Buen día para todos. Sí, hoy es un día importante en la causa de Diego Armando Maradona. Estamos trabajando aquí en la Fiscalía de San Isidro, atrás mío la puerta principal, donde acaban de entrar dos abogados. Uno es Fito Baqué, el abogado de una de las enfermeras, Gisela Madrid, y el otro abogado es Mishanchuk, justamente el abogado de la psiquiatra, Cosachov. A ver, hoy aquí se va a generar la apertura de los teléfonos de Diego Armando Maradona. Son dos teléfonos, los cuales los van a periciar, y expectantes, por supuesto, para ver qué tenía Maradona en los teléfonos, con quién se comunicaba el historial de los chats, las llamadas telefónicas de Maradona. Y por otro lado, se espera que aquí vengan a declarar dos testigos, dos acompañantes terapéuticos, que empiezan a armar este rompecabeza de testigos, con el cual Cosachov y Luque quieren despegarse, diciendo que todos los enfermeros que trabajaban le daban los partes a otros médicos y no a ellos dos. Eso, por lo menos, es lo que dice la defensa de tanto del doctor como de la psiquiatra. Y también, por acá van a pasar, ¿se acuerdan de los tres empleados de la funeraria que viralizaron justamente una foto de Maradona del cadáver que se habían sacado? Bueno, fueron denunciados por Rita Maradona, la hermana, y van a tener que venir a declarar también hoy acá a la Fiscalía para dar explicaciones y para defenderse de por qué justamente... Hay uno que en su momento había salido a pedir disculpas, ¿no? A decir que para ellos... Diego Molina. Diego Molina era... Bueno, que es un trabajo para ellos que no creían que se iba a viralizar. ¿Alcanza con eso, Gustavo? No. No. No, no alcanza con eso. Y a la familia menos todavía. Con respecto a la causa en sí de investigación de la muerte de Maradona, si me permitís, Federico, quiero contar algunas cosas que no han trascendido y de las cuales me hago cargo por lo que voy a decir. Y están en el expediente. Adelante. O sea, yo no hablo de nada que no esté en el expediente. Agustina Cossachó y Leopoldo Luque le van a tener que dar explicaciones a la justicia y a la familia Maradona de por qué en los chats entre ellos decían que no había que darle información a la familia de Maradona sobre el estado del futbolista. Por ejemplo, lo que decía Álvaro sobre los argumentos de la defensa, que los enfermeros no le comunicaban a ellos sino a otros médicos, es falso. Falso. Ellos sabían que Maradona tuvo episodios donde se había hinchado, donde estaba reteniendo líquidos. Y ellos dijeron que no había que informarlo a las hijas de Maradona, que no había que informar a la familia. Y cuidado, porque no hay únicamente elementos que tienen que ver con la autopsia, hay un documento donde ellos hicieron cargo de la atención médica de Maradona como única prueba. La causa tiene 17 cuerpos y hay muchas pruebas, pero muchas, y se van a conocer a medida que pasen los días. Yo les digo que hay muchas pruebas contra Kosachoff y Luque que prueban la responsabilidad de ellos en el hecho y lo que no hicieron también con respecto a Maradona. Y después hay que hablar del entorno de Maradona, no de las familias, sino del entorno que permitía, y esto también está en el expediente y lo dijo la psicopedagoga moral, que le daban droga mientras estaba allá en un cante de la zona sur de Gran Buenos Aires. Entonces, otro detalle, el certificado ese que se difundió últimamente y por la cual imputaron a Agustina Kosachoff de presunta falsedad ideológica de un documento. Cuidado con eso, porque hay muchas pruebas y les digo algo, están los chats. Y ahora, hoy mismo, donde está Álvaro Paz, con el móvil de Canal 26, van a recibir una carpeta los fiscales. En esa carpeta está la historia clínica de Maradona, cuando estuvo internado en el sanatorio Sacré-Cœur, que se quemó. Pero el médico que atendía Maradona se guardó la historia clínica y le va a aportar. Álvaro, ¿qué pasa en el lugar? Federico, sí, están ingresando justamente a declarar los dos acompañantes terapeutas. Sí. Que están, a ver, podemos hablar después, aunque sea después de, perdón, ¿eh? Una consulta, ¿cómo le va? Estamos en vivo, por eso lo interrumpo. ¿Podemos hablar después de la declaración? La compañera de terapeuta acaba de entrar, ¿no? Sí, sí, Alejandro, sí, sí. Alejandro. Él tiene, después, por ahí, puede hablar con la prensa, ¿sabes? Sí, creo que sí, si no, no tenemos nada raro. ¿Qué sabes de, usted, vos me decís, no tenemos nada raro, pero, por ejemplo, recién aquí está el abogado de la psiquiatra, que dice que ustedes pedían plata, que querían cobrar más, ¿qué podés decir de eso? No, eso no es verdad. Eso no es verdad y, bueno, hay testigos de que no, 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 no. ¿Ustedes le comunicaban, ¿sabes si le comunicaban a Luque lo que pasaba? No, nosotros nos manejábamos con Agustina. Ah, directamente con la psiquiatra. Sí. Bueno. Nunca tuvimos problema ni con ella ni con nadie. ¿Por eso te llama la atención los dichos del abogado de la psiquiatra? Claro, porque no, y aparte, cuando dicen que yo apunté, yo no apunté a nadie, respondí lo que me preguntaron y nada más. Yo no estoy acá para venir a juzgar a nadie, vine solamente a decir el trabajo, cómo lo hicimos y cuándo terminó y por qué. ¿Y vos creés que hubo negligencia en el caso de Maradona? No, no te puedo responder eso porque no me corresponde. Bueno, gracias, ¿eh? No. Gracias.